En el momento de acabar esto, no se encontraba en su poder, no estaba armado estos detonadores, solamente lo tenía así en una bolsa, cosa que no es la forma de guardarlo esto, tiene que estar en otro lugar, muy seguro, porque pese que es un explosivo, pese que no hace nada así, pero se le debe considerar como un alto peligro. Evidentemente hay una ley que regula justamente la tenencia de explosivos, dentro de esta ley lógicamente establece los parámetros y en qué circunstancias una persona puede tener, y esto no es material para tener en las casas, es un material que lógicamente utilizan en las minas y esas deben estar custodiadas y guardadas en un lugar adecuado para que no sean mal utilizadas. Esta persona ya tiene antecedentes en sufrir algunos problemas psicológicos y que anteriormente ha estado ya internado en Intraíd, y por esta razón y por determinación también del Ministerio Público es que es trasladada esta persona a Intraíd y en el momento se encuentra en calidad de aprendido en el lugar. Sin embargo voy a ceder la palabra en este momento al técnico de explosivos dependiente de la Dirección de Pantantal de Bomberos para que nos haga conocer las características de estos explosivos que han sido incautados en el presente caso que se hace referencia. ¡Espera! 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 ¡Atención Tarija! ¡Me voy hasta allá! Por primera vez Doña Casilda en Tarija en el show de Pepona TV, así que no te lo puedes perder en el show único en Tarija, sábados 11 y domingo 12. Únicas funciones, 7 de la noche, no te lo puedes perder Doña Casilda por primera vez en Tarija en el show de Pepona TV. ¡Te espero! ¡Hasta la solución para un jardín de sueño! Con contractores con papas tee en el show de Mentiret Disponible en todas las sucursales Taxa del País desde dos mil cuatrocientos noventa y nueve dólares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!